Bueno, mira y para las personas que vienen, por casualidad estos videos luego los encuentran en YouTube, los llegan a ver, ¿no? ¿Qué entendemos o qué podemos entender por ser un contactado o el tema del contactismo? Una persona que manifiesta, que refiere vivir una comunicación directa y frontal con seres llegados de otras partes del universo. Eso sería lo que es un contactado. Mi nombre es Miguel Mora del canal UFO Energy, aquí con Johanan, que nos está permitiendo hacerle una pequeña entrevista. Primeramente, Johanan, ¿cómo empezaste con estos temas? Uy, pues desde niño, yo recuerdo que tendría unos seis años, cinco o seis años, me empezó a gustar todo. Bueno, yo recuerdo, desde que recuerdo siempre me ha gustado el tema de los ovnis. Y recuerdo que cuando era niño me regalaron un juguete que era de cuerda amarillo y estaban unos extraterrestres verdes. Entonces, le daba cuerda, esa cosa empezaba a girar y en la parte de arriba de ese plato, de ese disco, tenía como una hélice. Entonces, este, ¿no? Yo he alucinado con ese juguete. Y a partir de ese momento, bueno, siempre yo recuerdo que me ha gustado todo lo que tiene que ver con ovnis, con extraterrestres. Pero siempre, desde niño, siempre, siempre me ha gustado estos temas. Johanan, una pregunta para los públicos que, bueno, para las personas que van a ver el video en diferido y en directo, ¿no? No, en directo digamos que no, pero va a ser en diferido. La pregunta, este, tu primer avistamiento. Uy, eso habrá sido como en el 2000, no, yo creo como en el 90 y, ¿qué será? 97, 98, yo creo. Más o menos eso fue en, yo iba saliendo de casa, veo que venían, yo en ese momento pensé que eran globos. Venían muchos, yo pensé que eran globos. Yo dije, hay muchos globos, seguramente hay un festival de algunos, de alguna escuela, de algunos niños. Y venían todos hacia, hacia donde yo me encontraba. Recuerdo que fui a comprar lo que tenía que comprar. Después de 40 minutos, regreso a casa y los objetos ya estaban exactamente arriba de mi casa. Entonces, este, eran completamente esféricos, eran plateados. Y que yo los grabé, y eso está publicado en mi canal de YouTube. Y debe, yo creo que los grabé como unos 6 minutos. Y empezaron a hacerse, eran así grandes y empezaron a hacerse chiquitos, chiquitos, chiquitos. Pero lo que me queda claro no es de que el tamaño se haya reducido, sino que estos objetos se estaban elevando. Me dio esa sensación de que se estaban elevando. Entonces fue eso, ese fue el primer avistamiento yo creo que tuve. Han sido muchos. Lo que pasa es de que cuando tienes oportunidad de viajar, cuando tienes oportunidad de conocer y estar en los lugares donde se asegura que pasan cosas extrañas, algo extraño va a ocurrir. Es como ahora que estamos aquí en Foco Tonal, que estoy seguro que algo va a suceder, algo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es la zona donde siempre están este tipo de objetos anómalos, ¿no? Sí, este, Yohana, una pregunta, la pregunta de, posiblemente del millón, ¿no? Este, ¿es posible que en la actualidad los contactados sean reales? O, o si hay contactados que son reales y contactados ficticios, ya vemos. Sí, sí, hay mucha gente que utiliza el tema del contactismo para llamar la atención. Cuando no tienen nada, absolutamente nada de cierta la experiencia que ellos refieren. Pero es importante tener en cuenta los casos que son inventados, los casos que más o menos como que pudiera haber algo y los que realmente hay algo extraño. Porque si no conocemos lo bueno y no conocemos lo malo, entonces nunca vamos a tener la capacidad de entender cómo funciona el tema del contacto y cómo reaccionan las personas ante este tema. Y te puedo decir que hay personas en la República Mexicana que han leído muchos libros de personajes como Sixto Pá, Ricardo González, Luis Fernando Mostajo. Los han leído prácticamente, se los han aprendido de memoria y luego esas personas dan conferencias e incluso hablando y asegurando las anécdotas que hay en esos libros. Entonces, pues te das cuenta, desde luego, de que lo están inventando todo, absolutamente todo. Sí, mira, claro. Por ahí hay una anécdota que yo llegué a escuchar del ingeniero Secua. Creo que por ahí andan unas personas dando sus, se puede decir, sus profecías, ¿no? Que dejaron estos seres hacia él. Eso pues no es lo correcto, ¿no? No, mira, yo creo que siempre debe de haber un respeto de todos contra todos o de todos hacia todos, porque me queda muy creo que mucha gente que dice es que yo tengo la verdad y yo soy el mejor de todos. Pero ¿saben qué? En lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú has vivido, pues seguramente sí. Pero no solamente está esa persona. Hay muchos otros que han levantado la mano a partir del año 2014 en la República Mexicana. Cientos de personas han levantado la mano para decirnos y explicarnos todo lo que sucede en torno a los mensajes, las experiencias, de dónde vienen, quiénes son y por qué están acá. Mira, yo me regreso un poquito al tema del contactismo. Sí. Tu primera experiencia o que hayas entrevistado a un contactado y qué te dejó para seguir. Mira, yo creo que el primer contactado fue Secua. En 1998 ellos dieron un congreso en el Teatro Ferrocarrilero en la Ciudad de México. Estaba Secua, estaba Rolando Quiroga, estaba el maestro Radim, Enrique Mercado. Había otras personas que no. Juan Maturano creo que era de Puebla. Y había alguien más, pero no recuerdo ahorita. Me falta uno o dos personajes. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a Secua, a Rolando Quiroga y a quién más. No, creo que a ellos dos nada más los entrevisté en su hotel donde ellos estaban. Entonces a mí me dejó impactado lo que me dijo Secua, lo que me dijo Quiroga. Pero en aquellos entonces no era así tan común hablar del tema del contactismo. Había mucha discriminación. Se hablaba muy mal de los contactados. No los bajaban de locos y de gente tonta. Y qué bueno que ahora al 2022 las cosas han cambiado. Porque nosotros no somos nadie para discriminar a la gente. Y cuando hay alguna discriminación hacia algún compañero, inmediatamente hay que levantar la voz y no permitir que eso ocurra. Porque lamentablemente cuando hay una discriminación hacia una persona, la persona lo que hace en lugar de hablar y exponer su experiencia, lo primero que hace es inmediatamente cubrirse, inmediatamente olvidarse de lo que está. Es decir, como que ellos mismos se bloquean. Y eso no debemos de permitirlo ya nosotros. Ya no, no debemos de permitirlo. Bueno, mira y para las personas que vienen, por casualidad estos videos luego los encuentran en YouTube, los llegan a ver, ¿no? ¿Qué entendemos o qué podemos entender por ser un contactado o el tema del contactismo? Una persona que manifiesta, que refiere vivir una comunicación directa y frontal con seres llegados de otras partes del universo. Eso sería lo que es un contactado. Pero dentro del contactismo hay muchas divisiones con seres de luz, extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres, los viajeros del tiempo. En fin, hay una clasificación que ya está bien estructurada, que esto viene desde la década de los 50, 60, que se viene hablando de todo ello. Y hay casos de cada uno de esto que acabo de mencionar. Hay historias alucinantes. Hay historias donde la mayoría hay predicciones del futuro. A mí no me gusta nombrarlo como profecías, porque profecías yo siento que es cuando hay 100 años, 200 años de diferencia entre uno y otro. O sea, entre una generación y otra. En este caso serían predicciones. Pero bueno, a todos nos gusta que nos digan las profecías, ¿no? Pero creo que cuando ya comienzas a estudiar de manera profunda, de manera bien el tema del contactismo, te vas dando cuenta que realmente hay muchas cosas que lamentablemente se dejaron de investigar, que afortunadamente ahora muchos investigadores en diversas partes del mundo se han abocado. Y ahora después de lo que dio a conocer el pentágono de las marcas que dejan los ovnis cuando están muy cerca de las personas o aparentemente estas entidades, entonces ha cambiado completamente todo. Todo ha cambiado porque ahora se está viendo de una manera seria. Y es ahí cuando yo me pregunto, ¿dónde están todas aquellas personas que se burlaron cuando, en mi caso, cuando inicio al 100% con el tema del contactismo y se burlaron de mí? Y me dicen, ah, tú estás loco, tú ya perdiste el rumbo de la investigación. Y ahora se dan cuenta de que lo que he reportado desde el 2016, que había quemaduras, que había trastornos, que había embarazos, que había una serie de características al momento que la persona estaba cerca del objeto o de los seres, y que me decían que yo estaba loco, que estaba inventando. Ahí están, investigado por la gente de los Estados Unidos, en especial por la gente del Pentágono, que liberó esa información y dices, bueno, pues ahí están. Ahí están. Sí, mira, a últimas fechas el fenómeno se ha tomado ya un poco más en serio, ¿no? Porque se ha metido la gente científica, ¿no? Entre comillas, a tratar de demostrar la falsedad de este tipo de acontecimientos, en lo cual han dado lo contrario, ¿no? Claro. Que ellos mismos han aportado. Pues eso no es falso, es real. Y cómo lo estamos aquí palpando con estudios y ciertos aparatos tecnológicos para saber dónde es radiación, todo lo que conlleva una investigación, ¿no? Claro, exacto. Ir al de campo. La pregunta, Johanna. Sí. Bueno, yo creo que hay dos tipos de contactados, ¿no? Los que creen que son contactados y los contactados reales. ¿Qué opinas? ¿Cómo? A ver, los que creen y los que así. Hay personas que ellos creen que son contactados y en realidad, pues, no hay pruebas, no hay... Mira, bueno, en el tema del contactismo es muy raro que te den una prueba. No hay, no existen. Como tal, así como que digas, mira, fui a un planeta de los extraterrestres y me traje esta hojita. Sí. Es un souvenir que me... No, eso no existe. Así no funciona. No, no funciona. Sí. Mira, yo creo que el tema del contactismo va más sobre el mensaje, la guía y darnos algunos tips para que vayamos cambiando. Mira, hay mucha gente y ahora, últimamente, quienes están haciendo las regresiones hipnóticas dicen que son todo... Para ellos todos son reptiloides y por lo tanto son malos. Pero eso no es así. Porque el tema del contactismo viene no de ahorita, no del 2014, no de hace 20 años. No, esto viene de siglos atrás. Antes les llamaban encuentros con duendes o el mundo mágico. Luego dijeron que eran los encuentros con el demonio. Luego dijeron que eran los encuentros divinos o estelares. En fin, a lo largo de la historia se han venido y cuando ya estudia los mensajes que fueron dados hace 500 u 800 años atrás, los comparas con los que se están dando en la actualidad y te das cuenta que es prácticamente las mismas palabras que yo he encontrado. Amor, paz, unión y autoconocimiento. Cuatro palabras claves que lo vamos a encontrar en todo el planeta, en todas las culturas y siempre mensajes llegados del cielo. Entonces nos damos cuenta de que hay personas quienes aseguran vivir una experiencia porque a lo mejor lo están inventando y es la manera de que ellos llaman la atención y tienen desde luego la atención de la gente. Y están aquellos que realmente lo están viviendo. Es decir, que no tienen por qué inventarlo. Pero desde luego tenemos que darle seguimiento a ambos casos porque si no, reitero, como lo mencioné minutos atrás, no vamos a entender y no vamos a conocer cuál es real o cuál no es real dentro de este fenómeno que es el contactismo. Sí, mira, yo algún tiempo anduve investigando sobre el caso de Carlos Díaz. De hecho, usted participó junto con el señor Maussan, llevando a cabo una investigación muy profunda. De hecho, fíjese yo en una conferencia que él dio en la Ciudad de México, en la sala de conferencias del IMSS. Yo en esa ocasión tuve la oportunidad, era un joven, él presentó unas fotografías y unos videos, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo dos fotografías que él me dio de su propia mano. Eran copia de la original, obvio. Sí, sí, sí. De hecho, yo las tengo que fueron tomadas con una cámara Kodak. Ese es uno de los... Yo digo que de ahí parte realmente parte de los contactados aquí en México. ¿Es real lo que estoy comentando? No, mira... ¿O viene más atrás? No, viene más atrás. Viene los primeros reportes ya de contactados como tal. Yo creo que estaríamos... Al menos en la República Mexicana estaríamos hablando en la década de los 40's. Finales de los 40's y ya en los 50's comenzaron a salir los primeros libros de contactados. Eso en la República Mexicana, pero si ya lo vemos a nivel mundial, yo creo que los primeros libros del contacto, yo creo que empezaron a salir como a principios de los 50's. Entonces, por eso te menciono que el tema del contacto es un tema muy profundo y muy antiguo. Ahora, aquí hay algo bien interesante que por lo regular no se toma en cuenta, que es el hecho de que de toda la obra publicada del tema de los homnis a nivel mundial, lo que más se ha publicado son las historias, los mensajes y las experiencias de las personas que viven un contacto, de las que viven un encuentro o de las que han sufrido un secuestro por parte de seres extraterrestres. Porque son tres cosas completamente distintas, aunque parezcan que es lo mismo. Yo me refería a esto, Johanan, el tema del contactismo, sí, tengo ya que viene de muchos años atrás, pero realmente la investigación profunda con aparatos ya científicos y corroborado, en una fotografía de Carlos Díaz, de hecho la analizaron con Jim de Latoso, no sé si recuerdan. Sí, sí, cómo no. Y la otra fotografía salió, de hecho, en una portada de Magazine en Alemania. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo? En su momento, el caso de Carlos Díaz fue lo que ahora nosotros llamamos viral. Exactamente. Fue viral porque fue el personaje que entrevistaban en todos los programas de televisión, programas de radio, revistas, periódicos, documentales. Fue toda una sensación tremenda que eso ocurrió en el 90 y cuando se da a conocer, no recuerdo si fue en el 92 o 93, cuando se da a conocer de manera abierta en el programa de Nino Canún. Y a partir de ese momento, bueno, escuchamos los mensajes de seres extraterrestres que llegaban con un mensaje ecológico de dónde cuidar las plantitas, los animalitos, esto, aquello, pero todo desde el punto de vista de la ecología. Y, pero, mira, falta mucho por conocer y por hacer dentro de la investigación del tema del contactismo, pero para eso se requiere un recurso económico. Lamentablemente los investigadores tenemos que pagar de nuestro bolsillo las investigaciones, los estudios, los análisis, el viajar a algún lugar para corroborar la historia, el ir a entrevistar a alguien, todo ese dinero sale de nuestros bolsillos. No es como alguien que a lo mejor trabajó para una televisora o trabajó para una empresa o trabajó para, o sea, cuando digo empresa, a lo mejor un periódico o una revista que les pagan todo lo necesario para tener toda la información y publicarla, dar a conocer y reventar lo que se tenga que dar a conocer. En el caso de la comunidad OVNI a nivel internacional, no contamos con los recursos económicos, entonces eso nos detiene mucho para poder conocer a un 100% lo que implica realmente este tema. Pero de que es real, de que esos seres, al menos para mí, ya se encuentran entre nosotros, no tengo la menor duda. Sí, mira, de hecho hay muchas personas, muchos contactados y muchos que no quieren salir a público con sus evidencias, tanto en video, fotografías, que por temor a la burla, pero últimamente la tendencia es que ya cualquier persona desde niños pequeñitos ya tienen la capacidad de grabar videos que son magníficos, ¿no? Claro, bueno, mira, es que también ahí hay algo. Si en nuestra generación hubiéramos tenido la capacidad de grabar con un teléfono o de tener en cada casa, hubiéramos tenido una cámara de video, tendríamos una cantidad impresionante, pero no nos tocó esa generación. En nuestra generación, estoy hablando de los 90, era raro quien tenía una cámara de video. Claro, al 2022 es raro quien no tenga una, pero ya la traemos en el celular. Y buenas cámaras, ¿no? Es alta definición. Claro, ya una definición tremenda. Entonces, los tiempos han cambiado y eso debemos de adaptarnos a lo nuevo que hay de lo que está saliendo, pero sin olvidarnos que el tema sigue sin una respuesta satisfactoria, ¿no? Sí. Tengo entendido que va a haber un evento de LufoFez en Tijuana. ¿Vas a participar? Sí, es en unos días, 14 y 15 de mayo, allá en Tijuana, en Baja California. Así es, vamos a dar una conferencia que tiene que ver con el asunto del contacto y cómo ahora los gobiernos y la mayoría de los investigadores están abocados a redescubrir muchas de las historias de contactos. Y viene una crítica muy fuerte hacia la comunidad OVNI latinoamericana. Entonces, igual estaré presentándome en Argentina, en el VI Congreso Internacional del Fenómeno OVNI, que se realizará en Victoria, en Entre Ríos, que eso también es para, en unos días también, y voy a darle seguimiento a eso, porque, mira, a mí me llama la atención algo. Nosotros hemos investigado, hemos viajado, hemos conocido, hemos estado ahí en los lugares y dándole seguimiento al tema del contacto. Pero nosotros mismos, la comunidad OVNI, no hemos sido capaces de darle la importancia a lo que hemos encontrado. Pero tuvo que llegar entonces gente del gobierno de los Estados Unidos que tenía prácticamente, que había hecho las mismas investigaciones sobre un mismo fenómeno que nosotros, la comunidad OVNI, tenía ya resultados, que ellos llegan a sus propios resultados y cuando los comparamos son prácticamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre estamos esperanzados a que alguien más venga a iluminarnos, a guiarnos en el camino. ¿Pero por qué? Si nosotros desde la década de los 70, de los 60 y 70, ya sabíamos perfectamente lo que sucedía cuando una persona se acercaba a un OVNI, ya sabíamos lo que sucedía cuando las personas refieren vivir esas experiencias tan cercanas con los extraterrestres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya lo sabemos nosotros, ¿por qué necesitamos que alguien venga a corroborar? ¿Por qué? De verdad que yo no lo entiendo. Pero me queda claro que ahora todo el mundo aplaude y todo el mundo, ¡ay, son la séptima! Pero si tú tenías los datos, entiéndeme nosotros, la comunidad OVNI, ya teníamos los datos desde hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Qué? Si Estados Unidos reconoce el fenómeno OVNI, ¿qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que no existe? ¿O que sí existe? Pues si nosotros sabemos que existe, que es un fenómeno real, que no necesitamos que nadie lo corrobore. Desde luego, ¿que es importante que un gobierno lo analice, lo investigue, lo estudie y lo divulgue? Claro que sí. Porque nosotros no contamos con 20 millones de dólares para la investigación del fenómeno OVNI. Pero, digo, hemos llegado prácticamente a los mismos resultados. Que nosotros, la misma comunidad, no le demos la importancia a lo que hemos encontrado y es otro rollo. Pues sí, por último, Joharan, una anécdota que te haya marcado la vida para seguir en estos temas que nos apasionan. Mira, yo creo que todas, cada lugar que visito, cada país al que estoy, cada congreso o conferencia en la que me invitan, uno va aprendiendo mucho. Y creo que lo principal aquí es que todos tenemos una historia que contar y que de esas historias hay mucho que hay que darle seguimiento, pero no nos alcanza el tiempo. Y yo siempre he dicho, una vida no nos va a alcanzar para conocer todo lo que hay en torno a este tema. Así que, pues, hay que irnos despacio, hacer lo que más podamos con lo que tengamos, pero te digo que cada una de esas experiencias me ha marcado y creo que es cuando vas aprendiendo, vas conociendo y tienes los elementos suficientes para compartirlo con la gente que te sigue, con la gente que ahora, a través de las redes sociales, está muy al pendiente de Johanan Díaz. Y eso me motiva todos los días para seguir enterándome, para seguir preparándome y después con lo que ya leí, con lo que ya estudié, con las conclusiones a las que yo llego, poderlo compartir con toda la gente que está ahí muy al pendiente. Sí, la forma de compartir por medio de los estudios, análisis, siguiendo las investigaciones de campus, siempre son muy objetivas, ¿no? Y es de lo que se trata, hacerlo más transparente para no dañar el fenómeno, porque si de por sí hay gente que le tira este fenómeno pedradas y se esconden, eso no es de valientes. Pero mira, que cada vez es menos, cada vez es menos y mencionaba yo de que después, ahora de que el gobierno de Estados Unidos ha revelado lo que las investigaciones que han hecho, hay mucha gente que ha cambiado su manera de pensar sobre el tema, que eso le ha beneficiado en mucho. Entonces, creo que esto tenemos que seguir investigando, no porque ellos hayan dado a conocer, quiere decir que ya el tema ya se haya solucionado en él. Hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, cuestionando, yendo a los lugares y tratar de documentar en la medida de las posibilidades todo lo que está ocurriendo. Por ahí es el camino, ahí no hay un vuelta de hoja. Sí, así es. ¿Hay tantas de cuidadosa? ¿Eh? ¿Hay tantas de cuidadosa? Sí, 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 sí. Ahí es. Bueno, se lo vamos a evitar. Una pregunta más, y ojalá en la última. ¿Tú crees que sea real las personas que llegan a tener un contacto y por circunstancias lo llegan a perder? Porque yo he sabido de varios casos y quieren seguir sacando provecho de ese tipo de contacto, ¿es para beneficio o qué pasa en ese tipo de...? Mira, yo creo que es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que hay que verlo desde varios aspectos. Cuando tienes la atención de todo el mundo y de repente se termina esa experiencia de contacto, ya no hay más mensajes, ya no hay más fotos, ya no hay más videos, ya no hay más nada, pues yo creo que la gente tiene esa necesidad de seguir hablando. Pero eso es por un lado. Pero por el otro también me queda claro algo. Que una persona que vivió una experiencia en algún momento y luego se termina, la persona va a seguir contando lo que vivió y vamos a ser cientos de personas que vamos a estar al pendiente de lo que diga, aunque conozcamos la historia, pero siempre nos va a mantener en vilo saber, escucharlo, cómo lo platica, qué es lo que platica, los detalles que ve, el tipo de mensaje. Entonces, no sé. Mira, me queda muy claro que la mente humana es tan bizarra, es tan... que se va adaptando a las necesidades del momento y que hay mucha gente que a partir de eso abusa. Eso sí me queda muy claro. Entonces, creo que hay de todo. Hay de todo dentro de todo este aspecto. Ahora, si lo perdieron o no lo perdieron, yo sé que mucha gente dice, ya lo perdió, ya no hay que hacerle caso. Vivió una experiencia, nos platica la experiencia y ya eso es todo lo que hay que poner atención. Y luego va a llegar otro, y luego va a llegar otro, y va a llegar otro y de repente van a ser muchos que van a estar ahí, va a pasar de moda uno, va a llegar otro. Te pongo un claro ejemplo. En México estuvo tan de moda, algo tan fuerte, el ingeniero Alberto Secua. De repente dejó de dar entrevistas y se apagó y llega Claudio Pastén, un chileno, y ya ahorita está como que ya no tiene tanta presencia acá, al menos en México, y va a llegar alguien más, y ese alguien más se va a ir, y va a llegar otro, y así, por eso yo creo que no deben ninguno de los contactados, ninguna de las personas deben de dormirse en sus laureles, porque hoy estás vigente, pero quién sabe si al rato o mañana lo estés, ya no. Ahora con la rapidez y la inmediatez de las redes sociales, las cosas cambian así. Sí, y para bien o para mal, por ahí un error, un mal comentario, se acabó, y siempre las redes sociales te van a destapar cuando hablas, se trata de ser honesto, lo más transparente, en el tema que tú te desarrollas, en este caso lo de nosotros, es la investigación, el análisis luego de videos, el hacer entrevistas, e ir a hacer investigaciones de campo, de acuerdo a nuestras posibilidades, y lo que saquemos, dar este objetivamente, un dictamen que es para nosotros, posiblemente para los más va a decir este cuate en algo le está fallando, y es lógico, porque todos tenemos puntos de vista diferente, así funciona esto, ser objetivos, para que seamos congruentes con lo que decimos y hacemos para las demás personas que algún día nos toquen ver como ahora este, un diferido, un video, y crean que lo que estamos diciendo, no tratamos de convencer, sino poner los datos reales, miren aquí está, ahí está la información, ya cada quien se hará bolas con ella, y tampoco, como tú bien lo mencionas, esto no se trata de convencer, ni es un dogma de fe, ahí están los detalles, ahí están las investigaciones, ahí están las entidades, ya usted sabrá qué hace con esa información, si le interesa, si no le interesa, bueno pues es rollo de cada quien, bueno pues Johanan, muchas gracias, este, por tu entrevista, te agradezco, mira, es un canal muy pequeñito, se llama Yufo y Energy, este, tus redes sociales Johanan, en todos lados, me encuentran como Johanan Díaz, así que ahí estoy, para que sigan el trabajo que hacemos ahí, en la insólita experiencia, que es el concepto que manejo, bueno, bueno pues gracias Johanan, un abrazo, un abrazo, un abrazo,